Una fiesta muy especial en la que se celebra la vida por sobre todas las cosas y la vida de una abuela de 100 años. En este momento estamos en la zona de Zárate Isla acompañando la felicidad de toda una familia, los nietos, tataranietos incluso. Y aquí están ellos celebrando 100 años de la abuela digna en la ciudad de Luque. Bueno, la abuela digna muy feliz también y muy sana por sobre todo. ¿Qué tal doña digna? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien. ¿Qué tal pasaste hoy tu cumpleaños, doña digna? Demasiado bien. Que no puedo quejarme. ¿Bailaste mucho ya? Sí, ya. ¿Te hicieron bailar el vals? Acá no se puede bailar. Ay, polvo, demasiado. ¿Y le conocí a todos tus nietos, tataranietos? Sí, ¿por qué? Me lo voy a conocer. ¿Por qué hay tres ingos y cuayos, doña? Sí, está. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? Sí, lo importante. ¿Cuál es tu secreto, doña digna, para alcanzar 100 años? No, 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 100. No, 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 100. Ah, no, 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 es 100, aquí 15 añera prácticamente usted, doña digna. Sí, ahora está. Yo la veo como una quinceañera. Yo soy ahora lo que cumple mi 90 y pico. No sé. Está bien, está bien. Ella es feliz, exactamente. ¿Vos sos su hija? Sí, soy la hija. ¿Soy la hija? Sí, Olga. Olga, vos tenés una lista inclusiva acá. Tengo una lista para decirte, contarte cuántos hijos, cuántos hermanos somos o cuántos hijos ella crió. Sí. Somos nueve en total, cinco mujeres y cuatro varones. Tenemos, ella ya tiene 23 nietos. Sí. 33 bisnietos y ocho tataranietos. ¿Bastante la familia? Bastante, sí. ¿Cómo se sienten ustedes? Porque son prácticamente privilegiados al tener esta reliquia viviente de la familia. En realidad es una bendición que Dios nos sigue regalando, ¿verdad? Y nuestra mamá es una mujer guapa, valiente, que crió a nueve hijos prácticamente sola, porque mi papá falleció en un accidente, estando mi mamá embarazada del noveno hijo, el último hijo. Es, mi papá falleció, recuerdo, en un mes de octubre y mi último hermanito nació en febrero. Es, en realidad, ella nos crió sola acá, en esta casa, y prácticamente ella acá toda su vida. Nosotras, nosotros somos unos hijos muy bendecidos. Ella nos hizo estudiar a todos. Eso de regalarnos, por ejemplo, o de darle gente que venían a pedirnos, a pedirle a ella por nosotras jamás aceptó. ¿Y la que se dedicaba? Ella, y ella en la casa, y un ama de casa. Antes de la vida, de repente, era más fácil por decir, ¿verdad? Porque ella no salía. Ella exclusivamente se dedicaba a nosotras. Y, ¿cómo se sustentaba? Teníamos vacas. Vaca, gallina, y hasta ahora hay todo eso. Si ustedes recorren, van a ver todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, la... Ya, el fondo del tatacuá, y todo el año se prepararon. Ya, totalmente, sí, todo, siempre, chipazo, pasado, y todo lo que hay, ¿verdad? Bueno, entonces, te cuento que nosotros hemos crecido, nuestra niñez fue lo más lindo. Acá dormíamos acá afuera. Nunca tuvimos ningún problema. Crecimos así como mamá nos educó, obediente, con valores y principios, que hasta hoy día lo manejamos. Entonces, tan felices estamos que lograr estos años que ella tiene, 91 y un poquito, como dice ella, ella nació 22 de septiembre del año 1921. Y, bueno, y como te digo, nunca abandonó su hogar, nunca ella, excepto otro hombre por decir, sola nos crió, y nos hizo estudiar, y nos hizo profesional a todos. Ah, bueno. Sí. Bueno, felices, me imagino, y por sobre todas las cosas, felices por sobre todo de tenerla aquí festejando con usted. Sí, súper, súper, o sea, no tenemos palabras, ¿verdad? A mí me faltan palabras para expresar todo lo que es mi mamá, lo que es nuestra mamá, todo lo que ella hizo por nosotras. Y, realmente, ella es una reliquia viviente, es la reina de este lugar, es la reina más preciado, el tesoro más preciado que tenemos. ¡Felicidad a toda la familia! ¿Alguien más que quiera acotar algo más? ¿Qué es la última tataranieta? ¿Hasta la última tataranieta? ¿Cuánto nombre es Joaquina? Joaquina. ¿Cuántos meses tiene? Y ella tiene ocho meses. ¿Ocho meses? Sí, ocho meses, y es nuestra última tataranieta, como se ríe. Sí, yo soy la primera nieta. Ah, ya, ya. Yo soy la primera nieta, sí, tenemos las nietas, están ahí, mi hija y ella es la tataranieta. ¿Cómo surgió esta idea de celebrar de esta manera un momento tan especial como los 100 años? Bueno, en realidad nosotros estábamos muy entusiasmados, esto ya viene hace rato que estamos organizando. Ya tres veces se le festejó su cumpleaños, hoy nos dijo si cuándo iba a terminar la fiesta, ¿verdad? Porque estamos de fiesta en fiesta, se le hizo una misa, ¿verdad?, de Acción de Gracias, donde estuvieron todos los hijos presentes, el 22, ¿verdad?, exactamente. Y, bueno, muy felices de compartir con ella y, sobre todo, lo más lindo de todo es que ella nos conoce a todos, nos reconoce a todos, tiene una lucidez única tiene y, bueno, eso es lo que le damos gracias a Dios, ¿verdad? Soy uno de los hijos, soy el penúltimo, Agustín, y, bueno, tantas cosas podemos decir de mi madre. Ella quedó muy joven, viuda, como lo dijo mi hermana. Y lo más resaltante que yo puedo decirlo, que siempre, y hasta hoy, sigue siendo la que impone autoridad y educación a la gente. Es más, siempre está aconsejando a los jóvenes que tienen que estudiar, cosa que probablemente no muchos ya en esta altura tienen en cuenta. Pero ella es así, gracias a Dios, somos hoy ocho hermanos que sobramos, uno ya partió. Y agradecemos sinceramente la presencia de ustedes también, es un acontecimiento único, lógicamente, 100 años no se cumplen dos veces. Y agradecemos en nombre de todos, de todos y cada uno de los familiares, porque acá somos familia todos. Entonces, digo una vez más, gracias y gracias. Y bueno, muchísima felicidad a usted, a toda la familia por tener este privilegio de tener a la abuela digna con ustedes. 100 años increíbles, sinceramente. Ojalá todos tuviésemos la posibilidad de tener una abuela que llegue hasta esta edad, ¿verdad? Porque no cualquiera llega. Realmente, realmente nosotros valoramos muchísimo, lo acompañamos, siempre estamos hoy, yo otra, mi hermana, la que estamos más de cerca, casi siempre con ella. Y bueno, entonces es un placer de estar hoy compartiendo esto, porque esto es histórico, es una bendición como se dice siempre, ¿verdad? Y realmente es así, porque ella nos conoce a todos y está viendo todo lo que están acercándose, son nuestros, los descendientes de ella, del primero al último, digamos. Entonces, yo también quiero ser parte del festejo, así que qué tal si le cantamos el cumpleaños feliz a doña abuela digna, ¿eh? Envío el directo para todo el país, para todo el Paraguay, entonces vamos a cantarle juntos, ustedes también de sus hogares y también de sus estudios, vamos a cantarle el cumpleaños feliz a la abuela digna a continuación. 3, 2, 1 y... ¡Que los cumpleaños feliz! ¡Que los cumpleaños feliz! ¡Que los cumpleaños feliz! ¡Eso! ¡Muchas felicidades a la abuela digna Aguilar, viuda de González, quien cumple nada más y nada menos que 100 años aquí en la ciudad de Luque, compañeros y teleaudiencia. ¡Muchísimas gracias! ¡Qué lindo, verdad! ¡Qué lindo! Sí, ahí están los aplausos, qué lindo poder compartir a la familia esa, nada, Alexis. Evidentemente, tenemos que empezar a cuidarnos para llegar también a, así como a abuela digna. Así que... No, 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 ya es... Son otros tiempos. Un ejemplo de vida, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero ella, evidentemente, es un reflejo de mucha fortaleza, tanto para su familia como para nosotros. Sí, aparte de eso, son muchísimos. Y me acuerdo de todos, decía así. Así que con esta hermosa imagen y este lindo festejo, nos vamos a una pausa y ya volvemos.